En Hazte la Lista ya te hemos contado qué pasaría si estallara una bomba nuclear o qué dirigentes podrían destruir el mundo con solo apretar un botón. Pero lo que aún no te hemos contado es que estamos alarmantemente cerca de este apocalipsis. Espero que ahora estés en un búnker porque solo quedan dos minutos para el fin del mundo. Pero antes déjame explicarte de qué va todo esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, media humanidad tenía pánico a una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Así que en la revista Balleting of the Atomic Scientists se inventaron el reloj del apocalipsis, un dibujo que simboliza lo cerca que estamos de, literalmente, la destrucción total y catastrófica del mundo. En él, la medianoche es el momento en el que todos desapareceremos de la faz de la Tierra por cualquier causa que implique una catombe. Guerra nuclear, tormenta solar, cambio climático… Con la caída del Muro de Berlín, la humanidad se puso a unos tranquilizantes 17 minutos de ese momento. Pero desde entonces no hemos dejado de acercarnos peligrosamente a las 12. Tanto que en enero de este año, el Comité de Evaluación, que incluye 15 premios Nobel, ha declarado que estamos a solo dos minutos de la fatídica medianoche. ¿Quieres saber por qué? Nombres como Donald Trump, Vladimir Putin, Kim Jong-un o Abu Bakr al-Baghdadi son más compatibles con las palabras guerra nuclear que con la palabra paz. Según la campaña internacional para la abolición de armas nucleares, en todo el planeta hay nueve países con más de 17.000 armas nucleares. Rusia presume de tener 8.500 cabezas nucleares, Estados Unidos 7.700, Francia unas 300, Gran Bretaña más de 200. Ah, y eso sin contar a India, que en 1968 no quiso firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. O a Israel, que no quieren decir, cuál es exactamente su armamento. Da miedo, ¿eh? Pero de entre todos ellos hay dos que hacen temblar a toda la humanidad. Desde que Trump y Kim Jong-un han coincidido en sus mandatos, no han dejado dedicarse perlas cada vez más inquietantes. Se empieza con un «Voy a provocar un mar de fuego en Occidente», se sigue con un «Trump es un viejo lunático», todo se pone peor con un «Mi botón nuclear es más grande y poderoso que el tuyo» y se acaba con una guerra nuclear que nos lleva a todos por delante. Y aunque la ONU no deja de castigar a Corea por sus amenazas y pruebas no autorizadas, lo cierto es que esto solo parece animar más al dictador. Y ya sabes el dicho, tanto va al cantar a la fuente. La «Ballet of Atomic Scientists» se refiere a los nacionalismos estridentes como otra de las causas de apocalipsis inminente. Claro, que el 1% de la población tenga un patrimonio equivalente al 99% restante, que el 0,7% posea el 45% de la riqueza mundial, la imposición de fronteras y muros en base a intereses económicos o que se hayan disparado los crímenes de odio en Occidente es el caldo de cultivo para provocar guerras y conflictos como Siria, el auge de Daesh, el genocidio de los orohingyas. Tampoco es muy tranquilizador que los biólogos hablen de una sexta extinción masiva, que se cargará entre el 70 y el 90% de los seres vivos. Es lo que la Proceding National Academy of Science llama la aniquilación biológica y que sería causada por la acción humana. En su investigación analizaron el hábitat geológico de 27.600 especies de vertebrados y concluyeron que más de un 30%, casi 8.300, están perdiendo sus zonas de ocupación a un ritmo alarmante. Solo un dato, en el último siglo han desaparecido 200 especies que de no ser por los humanos se hubieran extinguido de manera natural en 100.000 años. ¿Cuál crees que podría ser la próxima especie en desaparecer? Exacto. Y si a esto le sumamos los plásticos en los océanos, las continuas emisiones de CO2 a la atmósfera, la preocupante cantidad de nitrógeno y fósforo en las tierras de cultivo, el hollín de las centrales eléctricas o la deforestación, nos da un triste resultado, el antropoceno, también conocida como la era de los humanos. Esa palabra es cada vez más común desde que en 2016 se celebró el Congreso Internacional de Geología de Sudáfrica. Aquí, 30 científicos de renombre se reunieron para atestiguar dos cosas. Uno, que esta época geológica es una irreversible realidad. Y dos, que comenzó en los años 40 cuando nos dedicamos a lanzar bombas atómicas y hacer ensayos nucleares como si no hubiera un mañana. Así comenzamos a tiborrar el planeta con elementos radioactivos como isótopos o radionucleicos, con lo bien que se vivía en el Holoceno. También se contempla un escenario donde la nanotecnología sea nuestro verdugo. La nanotecnología es la manipulación de la materia a nanoscala. Un nano es la millonésima parte de un metro, con fines tecnológicos. Y aunque tiene aplicaciones increíbles en campos como medicina o construcción, también hay quien nos advierte de la temida plaga gris. Este es un hipotético mundo en el que las nanomáquinas son capaces de autorreplicarse constantemente, mientras destruyen todo rastro de vida que encuentran a su paso. Y como este apocalipsis salido de Black Mirror empezó a preocupar a más y más gente. La mítica entidad científica The Royal Society publicó un informe dejando claro que, de suceder algún día, será dentro de mucho tiempo. No sé, a mí no me tranquiliza mucho. Facilísimo. La Ballet Queen of the Atomic Scientists propone unos sencillos pasos para retrasar un poco la aguja larga. Uno, que Trump deje de comportarse como un niño de 5 años. Dos, que Kim Jong-un deje de comportarse como un niño de 5 años. Tres, que Irán cumpla el plan de acción conjunto y completo con el que se compromete a reducir sus niveles de plutonio y así evitar el armamento nuclear. Cuatro, que Rusia y Estados Unidos discutan con moderación y altura política sus diferencias. Cinco, que los ciudadanos del mundo exijan a sus dirigentes una conciencia medioambiental. Y seis, que los gobiernos garanticen que la tecnología está de nuestra parte y no para matarnos entre todos. Pero como no parece que Trump y Putin vayan a ser amigos de repente, yo que tú iría pensando en una última opción. Un búnker. Eso sí, si quieres vivir con comodidad en uno de estos, tienes que ser de ese 1% multimillonario. Porque si los búnker de gama alta están forrados con plomo, placas de acero y tienen eficientes sistemas de energía, de filtración de aire y purificación del agua, los de altísima gama son como irte de vacaciones a un resort. En Estados Unidos hay mega complejos subterráneos de alto standing que daría cobijo a unas 5.000 personas y que disponen de escuelas, jardines, clínicas, gimnasios, teatros, cine… Bueno, eso sí te apetece tener vecinos. En caso contrario, siempre puedes hacer como Bill Gates o alguna estrella de Hollywood y mandar construir uno propio por unos 10 millones de dólares. Calderilla. ¿Ah? ¿Que no tienes dinero para un búnker? Pues tengo malas noticias. Tic-tac, tic-tac.